Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, lo que implica que permanecerá en la cárcel del altiplano hasta que se defina su situación jurídica. A petición de Reséndez, el impartidor de justicia también acordó duplicar el plazo legal para resolver si es o no vinculado a proceso, por lo que será hasta el miércoles, cuando se lleve a cabo la audiencia para estos fines, según informan fuentes federales. ¿Qué significa que este hombre Baltazar Higinio Reséndez Cantú esté ahora ya vinculado o vinculable a proceso? Esta es la antesala para que después sea juzgado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este hombre que presuntamente sería con quien, con Higinio, estaría triangulando y lavando recursos del erario público de Tamaulipas. Una empresa de Baltazar Higinio Reséndez Cantú multiplicó sus ingresos 12 veces a partir de la llegada del gobernador Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas. Reséndez tiene al menos 19 compañías que construyen fraccionamientos de alta plusvalía y estaciones navales, poseen grandes extensiones de tierra, rentan inmuebles. A parques eólicos se incursionó en el negocio de las energías limpias a través de una empresa que se llama Enercisa Wind, que es una SAPI, y en tres años antes del inicio del gobierno de García Cabeza de Vaca, Inmobiliaria RZ Tamaulipas, la que parece ser su principal constructora, reportó ingresos acumulables al SAT por 54 millones y medio de pesos. Tres años después reportó ingresos por 694 millones de pesos. Esto nada más nos da una idea de por dónde fueron algunos de los contratos que se triangularon para que este empresario, podríamos decir, la cabecera de lo que le presuntamente lavaba el dinero al gobernador, pues ahora está en la cárcel del altiplano. Lo que él tenga que decir será importante para lo que su secuente venga en consecuencias para el gobernador de ese estado.